Ándale, antes que se vayan, pasa la caja. No, si no tienen alguna otra duda, ahorita entonces procederíamos a armar los grupos para que vean los recorridos nocturnos. Y regresando, bueno, ya puedan... Por ahí va, hay venta de tamales, de otras cosas. Y ese tiempo también vamos a aprovechar que empiecen a caer con su tierra o si podamos ir posteriormente a ellos. ¿No? No sé si tengan todavía alguna duda, algún comentario. ¿Alguien, chicos? ¿No? ¿Cómo dejar descansar esta vacía? Voy a estudiar hace poquito más. Deja, déjame ir a tomar agua. Sí, porque eso sí. Agua, agua. Sí, porque estoy en mola por ahí. No, así. Bueno, pues primero que nada agradecerle nuevamente al Dr. Pech. Muchas gracias. Todavía lo vamos a tener, ¿sí? Y, por favor, entonces yo te diría, chicos, si me apoyan para ver a la gente que va a hacer los recorridos nocturnos. A mis cecitas, por favor, los veo en el lugar que nos agarramos como base, salido organizándonos también. Entonces, por ahí, chicos, los que estaban a cargo de los recorridos nocturnos, por favor, para que vean con la gente. No es la de aquí. No es la de aquí. No es la de aquí. Gracias por ver el video.